Hola chamas, ¿cómo están? ¿Qué me cuentan? Ya va, creo que están sucios Porque vienen aquí conmigo sucios Tienen que limpiarse Bueno, primer día sola Ay, no voy a ser Bueno, yo llamé a una amiga a ver si se quería quedar Espero que hoy venga, porque si no, no voy a dormir bien Escuché el teléfono de mi hermano Lo extraño Si no viene, bueno, dormiré con todas las luces prendidas Mañana, hoy llegó mi paquete Mañana lo voy a ir a buscar Un paquete que, ah, lo estaba esperando Ya lo verán mañana Ay, estoy emocionada porque voy a hacer un ¿Cómo es que se llama? Un en vivo Y ya la van a ver Si es que lo logro otra vez porque está pesadito Bueno chicas, eso fue todo por hoy Espero dormir hoy bien Así que, cuídense, tomen agua, las quiero Chao chamas Ya le que voy a ir a buscar Ush eno